¿Qué es esto? Martina, ¿qué pasa, Bumbum? Hoy se ha convertido en la bella durviente ¿Qué horas son estas, hija? Mira, mira la Tati Mira la Tati ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítalo de aquí! ¡Quítalo de aquí! Mira, aquí con su tata ¿Verdad? Viendo los dibujos ¿Qué quieres estar con la tata hoy? Sí ¿Sí? Hoy está dado, ¿verdad? Ha sido sin querer Ha sido sin querer Es que mueve mucho las manos Pero mira, está viendo Caillou contigo Caillou La bonita, más buena, mi princesa O sea, robo un poquito que hace frío Chicas Sí Sí, hace fresquito, ¿verdad? Ahora es cuando la calefacción se empiece a calentar la casa Os la quito Y yo mientras desayuno me voy a poner a trabajar Ay, mi gordita Antes no hacía ni casa, pero ahora sí está muy entretenidilla normalmente Encima me encanta este cojíncito Porque, bueno, que para cuando son más bebés Porque se le ajusta totalmente a la cabeza ¿Dónde vamos, chicas? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, chicas? Hola ¿Qué pasa, miñico? El bebé, el bebé, el bebé, el papá El bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el papá Pero qué día tan bueno hace, ¿no, Martina? Sí, sí, calor Hace calor Muy bien Mía, te mando el solete Pero, papá, es que no puedo hacer nada No te tapo No soy capaz A lo mejor así Así, así te tapo Bueno, pues te llevaré de lado Se ha caído, bebé Se ha caído Se ha caído Se ha caído, la has tirado Mentirosilla Bueno, pues me he aprovechado para bajarme con Martina y Mía Porque he dejado a Tamara arriba Estaba editándose el vlog para el que habéis visto ayer Y es que ha tenido un problema al importar los archivos Y se ha hecho más tarde de lo que ella pensaba Entonces, pues me las he bajado a comprar Así nos da un poquito el airecito ¿Verdad, Martina, cariño? Es decir, ah Voy a gastar una broma a Tamara Muy buena ¿Verdad, hija? Le voy a poner la broma de los 100 vasos de agua Pues se la voy a hacer Y lo digo porque Como se la voy a hacer ahora mismo Y ella no lo editará hasta mañana Pues ya La dejamos hecha ¿Verdad, bombón? Bueno Perdonad que he hecho corte Voy a hacer la broma de los 100 vasos de agua No sé cómo se lo tomará No sé si ni siquiera será capaz de grabarlo Porque Porque puede ser un problema La verdad Yo creo que no se lo va a tomar muy bien Y como hace un día muy bueno En cuanto se vayan a echar la siesta Se voy a preparar Y me voy a bajar con Martín al parque Y cuando me llame Y me voy a decir Oye, ¿qué es esto? Lo mismo es el final de los cuchofletillos O de Johnny ¿Verdad? Vamos, Martín Gorda Y bueno, vamos a comprar Porque ayer Bueno, ayer compré por la tarde Para hacer Cocido Hoy Entonces se me olvidó los fideos Y dije, bueno Da igual, los compro Los compro ahora, ¿no? Pero Me di cuenta por la noche Cuando iba a poner los garbanzos en remojo Que no tenía garbanzos Así que Es un fail total Así que vamos a comer ¿Arroz? Vamos a comer arroz Y Y le voy a meter en el arroz Que el otro día lo pensé ¿Os acordáis que decimos Que no toma huevo? Que muy poquito Y por eso siempre el pollo O el pescado Se lo damos rebozado Vamos, Martina Hay bichos ¿Hay bichos? No Ah, vale Se lo voy a meter en el arroz también Con champiñones y jamón Y lo mismo Ni se entera Y se lo come Así que voy a intentarlo hoy Y si lo consigo Pues más huevo que consigo Que se tome Que es difícil Así que Vamos a intentarlo Mira, le está tratando con las florecitas Y luego veo un bicho Y se va a poner a llorar Así que nada Pues nada Ya he comprado los garbanzos Ya no me va a pasar como ayer Dime Anda, qué chulo Ya no me va a pasar como ayer He comprado los fideos también Así que nada Martina, ¿está bueno? ¿Sí? ¿Te gusta? A ver Que te de yo un poquito Ahí Mira, mira Esto es bueno Venga ¿Está bueno, cariño? ¡Hala! ¡Qué bien! No pasa nada, no pasa nada Mi vida, no pasa nada No pasa nada Te estás comiendo huevos Sin enterarte Mira que vez que el huevo le cuesta Como no se ha dejado ¿Cómo no se ha dejado? Ahí dentro Huevo Champiñones Y jamón Y arroz Mira, a ver si coge un poquito ¿Es que no? ¿Es que? Y mi pareja Y el que con mi marido Es de donde Bueno Tengo que hablar bajito Además me estoy grabando con el móvil Porque Tamara se ha dejado La cámara en la habitación Y vamos a hacerle la broma Vale, Martina Luego nos vamos a ir al parque Y a ver qué hace ella Y cómo reacciona Voy a dejarle una notita Antes La voy a meter una notita Por debajo de la puerta Así en plan Vacileo y cachondero Vamos Vale, pues esa es la idea Ya solo nos quedan 98 vasos Esto está siendo imposible Y eso que me ayudan a Marti Pero yo creo que además Te ha ido más osos Un poco Mira Y aquí va 1, 2, 3, 4 Casi van 50 Pero bueno Sí Venga, vamos a seguir Bueno Mira Al final lo hemos adelantado un poco Porque si lo poníamos por ahí Ella podía saltarla ahí Ahí Aquí Aquí Y la idea es aquí Madre mía Deciros que pensaba Que iban a ocupar bastante más Me imaginaba Por pasillo casi Pero bueno El último Este aquí En medio Le voy a decir a mamá Que tú me has ayudado Vale Escúchame Nos vamos al parque No Al parque nos vamos Bueno Ya estamos aquí en el parque Esperando a ver si Tamara Nos llama Y nos pone un poquito verdes No os podré grabar su llamada Porque Me llamará el móvil Dime Juega Juega aquí con el cubo y la palita Así que Así que nada La verdad es que estoy un poquito nervioso O sea Tenía que haber tenido más vasos Porque hubiera estado muy guay Llenar el pasillo Hemos tardado un montón Hemos tardado como media hora Porque claro Martina me ayudaba Pero lo que podía La chiqui Venga Coge el cubo y la pala Venga Súbete Vale Escucho fletillas Me acabo de despertar De la siesta Me había maquillado Pero como Esta noche he dormido un poco mal Me he echado la siesta junto a mía Que es la tenéis aquí De repente Acabo de ver aquí una nota Que pone Tienes sed Y este me ha preparado algo seguro Pero fijo O sea Miedo me está dando A abrir la puerta Ya me está abriendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jonathan Jonathan ¿Qué es esto? Con agua Jonathan No sé dónde estás Pero te voy a matar Te voy a matar Jonathan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este le gato ¿Dónde está mi móvil? Uy De Landis Come No le libran Vamos No voy a llamarle Sí, dígame ¿Dónde estás? Eh... Muy lejos de casa ¿En serio? O sea Que encima de gastarme la bromita Te vas Y... Y... Y no recoges O sea ¿Me va a tocar recogerlo a mí? Eh... Qué fuerte Qué fuerte Te siento muy... Recuerda que te quiero Sí, sí Hombre, porque Voy a tener uno que recoger yo entero Porque es que me has sacado el cochecito de mía Y a ver cómo pasa El monstrenco del cochecito de mía Que salta la gracia ¿No puede pasar por aquí? Estoy muy fuerte Es muy fuerte Tú es un que te levantas con la boca seca Yo he mirado por ti, cariño Mira Madre mía Tranquilo Habrá venganza No te preocupes ¿Surras? ¡Uh! Vale Venga Que tengo aquí cosas que recoger Venga, ánimo Venga, ánimo Chao Chao Vale ¿Y si coloco yo los vasos en otro lugar? Pero que sea el El que tenga Que recogerlos Encima de Que me hace a mí la bromita Uy, casi el piso Uno Voy a tener que recogerlo yo Y es que mirad Son un montón Yo no sé cuántos ahora Aquí A ver, mi pasillo es enorme Porque es súper largo Pero Yo qué sé O sea Dos, cuatro, seis Ocho, diez Por dos, cuatro, seis Ocho, diez O sea Hay cien vasos Porque diez por diez Y me está llamando Este chico es tonto Me está llamando en el salón Que no puedo pasar al salón A ver Es él Porque me pone Número Usuario ocupado Y desde luego Un poquito tontito Así que es Porque no puedo pasar Chicos Tú eres tonto Que no puedo pasar A por el teléfono ¿Qué quieres? Nada Ah, que también ha sido Martina Ah, sí, claro Martina Venga Vale, vale Bueno, aquí Tengo que recoger esto Jonathan Bueno Me acaba Bueno, me acaba de llamar Tamara Y me ha dicho Que me vaya buscando un hotel Para esta noche A ver si A ver si no es para tanto Yo creo que no Que se la toma bien Hombre Es una broma Inocente Con tus castillos Y tus cosas Una tortuga Ala, que bonita Toma Hola Te ha salido genial Mi vida Venga Haz otra ¿Qué puedo Poner Los Cubos? Vamos a sacar esto Él viene mucho a esta habitación Porque es su habitación Favorita de la casa ¿No? Pues vamos a ponérselos aquí Vamos a ponérselos aquí Ay, ¿qué le parece? Ay, ¿qué le parece? Por aquí Vamos a empezar Entretener en esto Que necesito las dos manos Para hacerlo rápido Y cuando lo tenga Os aviso Debo de admitir Cuchufretillas Que yo se la he liado más Y que esta venganza Va a ser De las buenas Estoy agotada O sea Cien vasos Cien vasos Que es que parece una tondería Pero Y ahora quiero coger La consola Y varios trastos más Y ponérselo donde no pueda alcanzarlo Pues mi venganza Está Tras esta puerta Y ahora señorita Tú y yo Nos vamos a vestir Y nos vamos a ir Madre mía Pronto 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 No me he dormido Mucho La siesta Me he dormido Como media horita Y es que no he ido Nada De verdad Nada No me lo imaginaba Para nada Pero bueno Pero bueno Mi venganza Ya está hecha Uy A quien oigo por aquí Anda No estábamos tan lejos Por lo menos No estábamos tan lejos Para ayudarme ¿No? No Y a ella ¿Qué la pasa? Que no quiere irse del parque Me dice No si No daba para tanto Los vasos Nada Porque es que si recordáis En el vlog de ayer Digo ¿Para qué quieres tantos vasos? Porque era Supuestamente para que nuestros amigos Cuando viniesen a casa Pues no usarlos De Los de cristal Porque a veces nos juntamos Muchos Y luego Pues nos toca fregar Y no da pereza ¿No? Esta no para Pobre fila Que si no existe un montón En el parque Por lo menos Habéis estado una hora Porque entre que Acabado yo de recoger Me he vestido Y todo Y lo que hacía Que habíamos bajado He cambiado a mía Y todo Sí, sí, sí No, no, no Tienes que entender Fija Cómo te has puesto Los pantalones Y las zapatillas Ahora cuando lleguemos a casa A echárselas a lavar Hemos hecho un pedazo De castillo Sabes que me voy a vengar De esta, ¿no? Va, venga Yo me vengaré Y mi venganza Sea todavía peor Te quiero No No te lo mereces A ver También os quería Voy a abrir otra cosa Últimamente Tengo como manzo De cosas abiertas En tu canal, Tamara Y es que Como os moló En una época Creativa Como os moló Lo de Yo tengo Un vídeo Aquí, bueno Lo que visteis Y si no lo visteis Verlo en el Reto del domingo Si te ríes pierdes Como os moló Esa cancioncita Pues he pensado Que en cada vídeo No hacer la misma Hacer una diferente Como por ejemplo Al final de este vídeo Vais a ver una De Súbeme la radio, ¿no? Que ellas también puedan participar Y pongan en los comentarios Qué tipo de canción O sea, tenéis que dejar el like, ¿no? Claro, porque no lo he dicho Yo os pido Que tiene que haber 2000 likes 2000 likes por la mañana, ¿vale? Para cuando yo me levante Lo veo Así os da tiempo A verlo a los que sois De otros países Si hay los 2000 likes Preparo una misma canción Para ese mismo día Me ponéis en los comentarios Y que fuese Con un día de retraso Vale, venga Un día entero Entonces Ponerme en los comentarios Qué canciones os gustarían Porque, por ejemplo Súbeme la radio No os voy a decir Cómo lo voy a hacer Pero la voy a hacer O sea, lo vais a ver Y para ver ejemplos Podéis poner despacito Traicionera Lo que queráis Así que eso 2000 likes Y yo vuelvo a hacer otra cancioncita Para el siguiente vídeo Y así todo el rato Todo el rato Todo el rato Todo el rato Y así os animamos a participar Poner abajo canciones Que os gustaría Que yo versionara En plan de que os suscribáis Y ya está Eso es lo que voy a hacer Bueno, pues hoy vamos A casa de los abuelos De Tamara Explícalo tú Hoy vamos a casa de mis abuelos Porque nosotros utilizamos Un montón la impresora Últimamente Con el hecho de Imprimir vuestros comentarios Yo pues también Por el trabajo Necesito a veces Pues firmar contratos Y cosas esas Y mandar papeleos Y entonces pues Como mi impresora La tenía en casa de mis abuelos Pues voy a ir A por ella Porque O sea Mis abuelos no la van a utilizar Y en el caso De que la quieran utilizar Pues me la van a pedir a mí Y ya está 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 Así que vamos a ir a Lo único que tendremos Que comprar cartuchos Sí Y ya está Pero bueno Es que la impresora Está como nueva Es que Es mucho más sencillo Y lo vamos a tener más al día Por el tema también Los comentarios del tablón Va a ser mucho más fácil O sea Hoy tenemos que ir a Vamos a sacar los comentarios Mira ya los sacamos Estando desde casa Compatible O como se instalará Eso es lo que me crea Más incertidumbre Porque claro Yo antes tenía un Windows ¿Sabes? O sea Tenía un portátil Pero era Windows Entonces Ahí está la cosa Ahí está De comprar cartuchos ¿No? Digo yo Ah sí Claro Bueno Y eso es lo que vamos a hacer En principio Vamos a ir a casa De los abuelos de Tamara Ayer nos voy a pasar por correos Porque ayer nos ha estado Llamando correos express Pero Es que no han llamado a casa Porque es que ayer estoy No estoy en casa Han llamado Pero Pero no sé Al teléfono Al fijo Y me da rabia Porque es que luego En encima Llamas al mismo teléfono Que te llama Y te dice Que atención al cliente Es un 902 Y digo No Lo siento Jonathan Tengo que decirte una cosa ¿Buena o mala? Pues Creo que buena Pero acabará siendo mala Ven Te quiero que te vea la cara De las coches letillas A ver qué es El último vídeo Ha llegado a los 2000 likes Y te tienes que comerciar So out No lo va a conseguir Vamos Ni de coña Y encima Se lo quiere tomar Con cola a cabo El flipao El flipao Vamos Vamos Con cola a cabo encima Sí Pues uno versus cien sobaos Te tienes que comprar sobaos Vale No tienes tonto secas No, claro Que bien sobaos Madre mía Madre mía Pues Este Y encima Como ha llegado a los 2000 Pues tienes que hacer la canción también Vale, venga Aunque no estaba todavía dicho Pero venga Iba a cero y una Sí o sí ¿Sí? Ah, bueno Pues vale Pues mira Con más razón entonces Hace un día Que es que no lo podéis ni imaginar Que chufletillas Buenísimo Y le llevo con la rejita así Para que no le dé el sol De frente en la cara Que le entre el airecito Iba y mi niña más a gusto Esta es la impresora que tenía yo Cuando viví aquí Que está nueva Vamos Que se ha usado ¿Quién las usó? Yo creo Lo usábamos para papeleos O para cosas del instituto Cosas así Y para trabajos Pero vamos pocas veces No se ha usado mucho Que de nada ¿Tienes papel ensayífico o no? La tara La tara Ten cuidado Que la tara Tiene más fuerza que tú ¿Eh gorda? Si puede más la tara Con ella Que ella con la tara Que puede más la tara Con ella Dime Que te tira Cuidando Mala Mala ¿Por qué? Porque tira Porque tira de ella ¿Verdad que eres mala? Hija que es mala No tires Hombre ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuántas cosas? Mira la tira Johnny Andy's coming ¿Eh? 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 Vamos cariño Mira ¿Qué ha hecho papá? Ha grillado el papá Está hecho polvo Vamos cariño mío Los juguetes de Martina Dice Que viene Martina Estamos en paz No estamos en paz Porque eso era Era te lo deía Mi abuela no lo sabe Pero ¿sabes la que me ha liado? Me he dormido la siesta Y cuando me he levantado De la siesta Y he abierto La La puerta Había encontrado 100 vasos de plástico Con agua Y no podía salir He puesto en el suelo 100 vasitos de plástico En el pasillo Y me he ido al parque Con Martina Ay, 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 ay Se ha quedado arriba Y lo he tenido que limpiar yo Cuando el demonio Tiene que hacer con el robo Por lo menos llega hasta Millón 10.000 Sí, yo pensaba Yo ya ni me acordaba Pero he hecho la de ¿No? Ya me he llevado a casa Voy a ver la impresión A ver si lleva Sí, tendrás que instalarla y todo A ver Me han puesto chinchetas en el suelo ¿Has visto, eh? Enrique es el que manda Puedo saltarlo, eh Puedo saltarlo Pero está muy bien Está muy bien Bueno La venganza es que Vas a tener que recogerlo tú Con las chinchetas Tengo mucha sed Va, bebetelo Lo 100 vas a challenge Venga Anda que eso tiene que saber Al caldito Mira lo que me han hecho Bueno, ¿has sido tú? ¿Eh? Joder, va a las chinchetas Que lo pasa Pero bueno ¿Ya has visto? Que está ahí Tu colesón Y tus gafas Porque si quieres utilizarlo ¿Has sido tú, Minico? Dile la verdad Confiesa ¿Has sido tú? No, no Bueno Pues nada Por cierto Antes de que comentéis Tema de El agua Tal No derrochéis O cosas así Que estáis en vuestro derecho Pues Los vallitos de agua Los estoy vaciando ahora mismo Los estoy vaciando En el cubo de la fregona ¿Vale? Bueno, y un poquito en el suelo ¿Vale? Van al cubo de la fregona Para fregar este agua Bien No hemos derrochado Ni una gota de agua Vale Me acabo de dar cuenta Que mejor traer el cubo aquí ¿No? Y yo yendo hasta el baño Todo este tiempo Así En un periquete Lo tengo Y ahora sí Voy a conectar la impresora Que ya la hemos cogido Aquí Así que a ver si Se conecta Y se conecta bien Me da miedo Porque al ser Mac Me voy a tener que descargar algo Según los drivers O algo de eso Porque no No me va a dejar Pone que si tienes sed Así que Si por un caso Al pasar Que la enchufas Y sola se conecta Sería fantástico A ver Vamos a intentar imprimir Esto Imprimir Yo creo Porque asalta la televisación rápido Habría que darle creo A blanco A negro le voy a dar Vamos No me falles Bueno pues es la impresora Más rápida del mundo Esos son los cartuchos Que acabo de quitar Estaban chiquitos Ahí Era mía O sea Algún día contaremos la historia Mejor no Mejor no contaremos la historia De esa Bueno Venga Y no podías haber imprimido Uno que pongas Johnny No Tendría que ser que pusiera Clarice Ah no Si he sido yo La luz si quieres Hija La hemos pagado este mes Mía Te pago ¿Ves? Te voy a matar Como en la vida Pasa que es una tardona Pero bueno Ya podemos imprimir los comentarios Vamos a bañarnos Cosita bonita Vamos a bañarnos Mi bebé bonito Mi bebé Se metió en la cueva Miró para el lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió Fuerte ¿Qué? Fuerte ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Eso es muy fuerte lo que me estás contando ¿Eh? Vamos a la marca de la cabecita Con esta risa de llaga Con esta risa de llaga Bueno estoy cargando los comentarios Para hacer el ganador de Instagram Ya sabéis Y A ver que se me viene un poquito Tengo aquí Mira Tengo ahí ya los Impresos Los comentarios ganadores De esta semana Bueno os leo ya la pregunta ¿Sabes? Que era Nombrar a la primera ganadora De Del concurso Algo de este Instagram Y pues la gran mayoría Habéis adivinado Es genial Muchos la habéis nombrado Que era lo que me molaba Que la petáramos el móvil Además La escribí luego un directo Y la La dije Mira Lo siento Te estará volviendo loca Y me dijo Vale No te preocupes Soy genial Así que La chica se lo tomó genial Así Estupendo Era La respuesta era Miriam Este Es la respuesta ¿No? Pues venga Ya Paula PRZS04 Fue Miriam Becery 1985 Pues Correcto Paula Te sigo Te mando un saludo Espero que hacete mi solicitud de amistad Muchísimas gracias por participar Y seguir participando Y Instagram Mi última pregunta Esta vez la cuelgo un poquito tarde Porque todavía ni la he colgado La verdad Bueno voy a echar un vistazo Voy a colgar mi pregunta de Instagram Y Y nada Seguir participando Y muchas gracias por todo el apoyo que estamos teniendo con esto O sea Oye Oye Mirad que bebé Minica Mirad que bebé Ay esta vez desenfoca un poco Que bonita es con esas pestañas Que guapa Oye Esas pestañas preciosas Oye 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 Que pasa mi gorda Ay Mirad como yo Ay 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 Nada Una bañada Ahora voy a bañar yo la otra Si ahora falta Ay mañana Mañana pongo eso Venga lo prometo Que mañana termino de poner eso Si Y yo voy a bañar esta Porque no vean lo que le crece las uñas No Y que salga un tajazo Si si pero es que Mira Se las corte el jueves pasado Espera Que no lo he enfocado Y estamos a martes Mira Se corte el jueves pasado y estamos a martes Y mirad como tiene ya las uñas Ay Mira lo que se ha hecho Tendría a lo mejor también algún piquito Que me dejaría o algo No sé Brutal Con la cremita Y muy se ha acabado Y con este masajito A mi niña Yo le calmo Te como Se ha desenfocado Se ha desenfocado ¿En serio? Ahora Ahí están mis Cuchufletillas Anda mira sale Natalia Natalia y siempre Adiós Cuchufletillas Muchísimas gracias por haber estado este ratito junto a nosotros Que me habéis divertido mucho Y hemos estado hablando de cositas Y bueno Adiós Después del bañito Se ha quedado frity frity Mi niña Chiquitina Vale Venga Tú primero Vamos a enseñaros los comentarios de esta semana Esta vez Yo Ya llevamos cuatro semanas con el tablón Esta es la cuarta semana Yo he elegido dos He elegido dos He elegido uno Por el día del padre evidentemente Que fue el vídeo especial Johnny demuestra que Para ser un gran padre No se necesita ser mayor Sino tener el valor De criar unos hijos Con muchos valores y amor Felicidades Eres un gran papá No solo proveedor No solo proveedor del hogar Con mucho amor Involucrándote con tus hijas Y también he elegido esta Ojo al dato De Ah no he dicho quién era esta Era Mary M M Y esta es Lucía Torca Ojo al dato Jajaja Ojo al dato Jajaja Al principio del vídeo Johnny se sabe claramente Cuando Rapunzel lleva corona en la película Y de qué color lleva el pelo Jajaja Se saben Las películas de Disney De princesas Mejor que los directores Me encantáis familia No me puedo reír más con vosotros Y vuestras ocurrencias Un beso enorme Y Tamara Ha elegido este De Verónica Palacio Sí Y encima tiene fotito Como a nosotros nos gusta Que los tres tienen fotito Sí Aunque no es una foto Exactamente Pero bueno Verónica Ahí la vemos Qué guapa ella Encima Verónica Me escribe muchísimo Cada día sois Espera Cada día soy Súper ansiosa De que sea la una PM En Colombia Para veros Claro Es que en los blogs Estoy aquí a las seis y media Pues en Colombia Son a la una De la tarde Si ustedes están enganchados Con sus series Pues yo ando enganchado Con ustedes Mía y Martina Son amor Pues muchísimas gracias Verónica Qué idiota Muy bien Y yo voy a poner este Ay qué puta Y qué fastidio Hay que hacerlos más chiquititos Como poco Para poder ponerlos ahí ¿Lo has hecho tú? Con fotos ya El... Voy a repasar Un beso a Francisca Un beso a Meli Un beso a Miriam Un beso a Vero Un beso a Nerea Un beso a Ger Que me hace mucha gracia Porque ha sido famosa Un beso Mariam Un beso A Silvia Un beso a Verónica Un beso a Lucía Y un besazo a Meli Así que ya sabéis Comentar en todos los vídeos Para poder aparecer En nuestro muro de la fama O nuestro muro Punto y final Y os dejo con una canción Muy especial Nos vamos a ir ya Nos vamos a despedir ya Muchas gracias por estar ahí Un día más Suscribiros si no lo estáis Es muy importante Darle al like Para yo cantar una canción Como la que voy a cantar ahora Pero con otra canción diferente Tenemos que llegar a 2000 likes Comentar canciones Que queréis que versionen Y ahora Sin más dilación Y también comentar Para estar en nuestro muro O sea Tenéis tantas cosas que hacer Os mandamos Participar en nuestro concurso A la vez Madre mía O sea Le mandamos muchos deberes A los cuchufletillos Pero es que Ser cuchufletillo no es fácil Es que Voy a No lo voy a cantar ahora Porque voy a pensarlo un poco Y escribir Y ahora la canto Suscríbete al canal Dándote al botón Quédate a ver nuestros blogs Gracias por apoyar este sueño Y dale like Para no parar de cantar Dale like Mira que ridículo he hecho Suscríbete al canal Dándote al botón Gracias a todos Por apoyar este sueño Ay me he quedado final Ay me he cago en la puti Suscríbete al canal Dándote al botón Dándote al botón